¡Hola chicos! Estoy en la puerta del cine porque voy a ver la película de The Amazing Digital Circus ¿Queréis venir conmigo? Pues ahora mismo si queréis que entre al cine, todo el mundo tenéis que reventar el botón de like Suscribiros al canal, comentar la palabra cine para venir conmigo a ver la película, chicos Si no, no podéis entrar conmigo, así que venga, ¿qué esperáis? Reventar el botón de like, chicos Ya tengo por aquí mi entradita, como veis, entrada de The Amazing Digital Circus Así que vamos para adentro, venga, que tengo muchísimas ganas, espero que hayáis dejado vuestro like, chicos Hola, muy buenas, vengo a ver la película, ¿vale? Te dejo por aquí la entrada, ahí la tienes Y nada, nos vemos, ¿eh? ¡Hasta luego! En fin, chicos, tengo muchísimas ganas ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Que ya está empezando! ¡Madre mía, muchachos! ¡Madre mía! ¡Ya está aquí! ¡Vale, vale, perfecto, perfecto! ¡Ese es Kane! Vale, vale, voy a sentar, voy a sentar, voy a sentar Vamos a verlo, chicos ¡Cómo mola! ¡Es lo mismo que nos dijo cuando nos dio! ¡Y ese es Babel! ¡Ay, qué guay! ¡Vamos directo al show! ¡Cómo mola la intro, chicos! ¡Ahí va! ¿Es Climber? No, no he leído lo que pone ahí ¡Cómo mola! ¡Mira, mira, mira! Es como... Tía tras tía, como que hay ese bucle Ahí está Kane volando con Babel Vale, Babel no lo hemos visto, pero a Kane sí ¡Eso es Pumni! ¡Ey, Pumni! Ahí va Esa es la puerta que decía Pumni, claro Ella la ve y los hijos también, pero Kane dice que no ¡Ey! ¡Esos son nuevos! ¡Esos no los conozco! ¿Eh? Kane, ¿este es uno de tus NPCs o es una nueva? Ahí va Aunque si es un personaje nuevo Tendremos que rehacer toda la intro No haré eso de nuevo ¡Oh, wow! ¡Parece que una nueva humana entró a este reino! ¡Anda! ¡Cumpe! Claro que Pumni es como nueva, ¿no? ¡No! ¡Este casco! Solo sigue tirando Nos funcionó a nosotros ¡Anda! ¡Joder! Me voy a poner más cerca, chicos Me voy a poner más cerca A ver el cine aquí sentado Y acá Aprovechamos que estamos solos Para ver la película aquí ¿Qué está pasando? Yo me puse un casco extraño Y ahora estoy aquí Oh, o sea que se puso un casco Y entonces apareció aquí Y no sabe qué hace aquí dentro ¿Por qué no me lo puedo quitar? ¿Dónde estoy? ¡Hasta de ir más despacio! Todo va a estar bien, novata ¡Hoy va! Chicos, vosotros tenéis idea De lo que estamos viendo Dejad ¡Eh! Ha dicho que carajo ¿Cómo? ¡Anda! ¡No le dejan decir palabrotas! El cine digital es un lugar Para ser disfrutado Por todas las edades Tú, mi amiga Tropezaste en un increíble mundo De maravillas Donde todo puede pasar ¡Qué guay! ¿Cómo lo haces eso con los ojos? ¡Mira! ¡No puedo decir palabras malsonantes! Como en Platanovilla Que tampoco decimos palabras malsonantes ¡Mira! ¿Cómo? Ya sabes ¿Me voy? ¡Ja! Se quiere ir Un segundo Voy a sentar un poco más arriba Que aquí Aquí está mejor, ¿verdad chicos? Aquí se ve mejor No puedes ¿Qué? No puede irse Pero, sí Tienes razón Bienvenida a tu nuevo hogar Y a tu nuevo cuerpo ¿El nuevo hogar? O sea, ¿cómo? Chicos, no sé Claro, ella No sabe de dónde O sea, no sabe nada de esto Parece que son personas Que se han quedado aquí atrapadas Eso está loco Anda, el conejo Ese me parece gracioso La verdad ¡Ay, pobre Pumni! ¿Cómo? Ah, vale Se piensa que es un sueño Pero no tiene ni idea No sabe que no es un sueño Bueno, a lo mejor sí No lo sé Chicos, dejadme en los comentarios Y pensáis que es un sueño o no Esto es muy raro, ¿eh? ¿Tendremos una aventura para la novata o qué? Me gustaría darle a la nueva integrante Un tour de todo el circo ¡Oh, nos va a hacer un tour por el circo, chicos! Aquí tenemos la carpa ¡Anda! Aquí es donde está tu alojamiento Así como todo tipo de actividades Estas actividades pueden incluir ¿Cómo? ¿Qué le pasa, chicos? Se ha quedado como ¿Qué le ha pasado? Se ha quedado como ¿Qué ha sido eso? ¡Y tenemos los torenos! ¡Es muy grande todo esto, eh! ¡Mira! ¡Hola, qué guay! ¡Cómo mola! ¿Eh? ¿El vacío? ¡Ahí va! Ni él sabe lo que hay ¡Qué mal rollo, chicos! ¡Hola! Tiene un montón de ojos, chicos ¡Mirad todos los... ¿Eh? ¿La luna la acaba de decir Te amo? ¿Cómo que la luna se pone juguetona? ¡Eh! ¡Guau! ¡Limpieza al área azul! ¡Yo me largo, jefe! ¡Eh, vámon! ¿Qué? Está chupando Me das asco A mí también ¡Uuuh! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué era esa puerta de salida de ahí? ¡Claro! ¡Hemos visto la puerta! ¡Había una puerta! ¡Qué salida! Si hubiera forma de irse Creo que nos hubiéramos ido ¡Ahí va! ¡Sí! ¿Qué ha sido eso? ¿Y sigue chupando? ¡Te aseguro que no hay una puerta de salida mágica! ¡Seguro solo experimentaste alucinaciones digitales! ¡Ahí va! ¡Pero ju-juro que la... ¡Alucinaciones digitales! Vaya Esto... Vaya por Dios ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? No recuerda su nombre Una vez ingresa al circo digital Ah, que nadie lo recuerda Ahí va Claro, aquí todavía no sabía Que era Povni ¿Y se lo van a poner ahora el nombre entonces? ¿O qué? ¡Eh, chicos! ¿Cómo? ¿Pero qué es esto, chicos? Vaya Vale, vamos a ver Cómo se le puso el nombre a Povni, chicos A ver cómo lo eligieron ¿Cómo? Lo eligieron con una máquina ¿Eh? ¿Qué opinas de... ¡Jajaja! ¡Terrible! ¡Va otra vez! A ver ¿Qué opinas de Povni? ¡Oh! Claro Creo que... ¡Claro! Bien dicho, Jax Deberíamos tener una aventura Para nuestra nueva integrante Povni La... Le acaba de poner ¿Tú? ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Los deditos? ¿Peligro? ¿Color? 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 ¿Cómo? ¡Parasito! ¡Jeje! Le ha llamado parásito Ya que eres nueva por aquí Y vamos a hacer una simple Aventura hogareña Para que entiendas Cómo funcionan las cosas aquí ¿Qué? Dios, no No quiero una tonta aventura hogareña No te preocupes, Subul Haré que sea algo discreto En lo que puedas optar Por no involucrarte La aventura de hoy es ¡Juntas los drawings! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¿Qué ha... Dios? ¿Qué hace? Está loco, chicos ¡Ah! ¡Ah! ¡Esos son los drawings! ¡Ah, no! ¡Es es Bubble! Acaba de explotar a Bubble ¡Ah, mira! ¡Esos son los drawings, chicos! ¿Por qué lo hacen estos bichos humanoides? ¿Cómo los detienes? ¡Averígualo tú mismo! ¡Buena suerte! ¡Y diviértanse, mis super estrellitas! ¡Vamos! ¡Tenéis que acabar con los drawings! ¡Vamos! ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane Son algo divertido de hacer Para, ya sabes, evitar Que nos volvamos locos Habla por ti Si me necesitan Se pueden ir a la... ¡Eh! Se acaban de cargar a... A esa... Vaya Oh, no Mataron a Subol Ah Bueno, ¿quieren ir a comer algo? ¡Oh, espera! Deberíamos ir a ver a Kofmo Seguro que le gustará conocer a Pumni ¡Es fortaleza impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No Si te soy sincero Creo que Kofmo se volvió loco La última vez que hablé con él No paraba de hablar de una... ¡Chalita! Como tú, Pumni Puede que también te vuelvas loca Pero, espera Eso no significaría que la salida Sí existe Claro, porque la ven dos personas ¿Qué significa que ya perdiste la cabeza? ¿Qué pasa con vos? Bueno, yo creo ¿Qué pasa con vuestra compañera que se la han llevado? Parece que les da igual, eh Que no lo es Porque es un sueño Claro, ¿es un sueño o no? Todavía piensa que es un sueño ¡Ah! Vaya Toma, alante de la cabeza ¡Ja, ja, ja! Tú, yo y Pumni Iremos a ver cómo está Kofmo Lo que deja a la llorona Y a Juha Juntos para resolver el problema de su pol ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que dejarlos solos es buena idea? ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Molestemos al payaso! Pobrecitos chicos Se quedan ahí solos A ver, a ver ¿Qué pasa ahora? Mi máscara de comedia Está rota otra vez Ahí va ¿Qué haces? No tiene boca, chicos Eso no tiene boca ¡Eh, mira! Ahí es donde viven Estos son sus dormitorios Hay como personajes tachados Ahí, ¿lo habéis visto? Mira, ahí va ¡Anda, ya tiene habitación! Pumni todavía no sabe Qué está pasando Mira, ahí está la habitación del conejo De la pieza de ajedrez Ahí va ¿Qué le pasa? Chicos, ¿qué le ocurre? ¡Ah, pero no es algo Con lo que tengamos que lidiar hoy! ¡Qué mal rollo, ¿no? Menos mal que todo esto Es un sueño, ¿no, Pumni? A ver ¡Dios, pobrecita, chicos! Está flipando en colores Miradla Le pega Le ha pegado un guantazo ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo Qué verdad Van a llamar al timbre de este tío Que no sabemos quién es Le dicen que se volvió loco A ver, vamos a verlo Tal vez no esté ahí adentro Espero que esté bien No pasa nada, muñeca Tengo la llave de su cuarto ¡Ahí va! ¡Que tiene la llave! Tú, tú, tú No deberías tener las llaves Del cuarto de nadie No Tengo llave para todo Y todos están bien ¡Anda! Por cierto Es posible que hoy dejase algo en tu cuarto Avísame si lo encuentras ¿Cómo? No le tienes miedo a los cien pies, ¿cierto? ¡Ya! ¡Ahí va! ¡Ese es literalmente mi único miedo! ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Es malvado el conejo, ¿eh? No lo sabrás hasta que sea tarde ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Yo! ¿Qué es eso, chicos? ¡Qué miedo! Pone exit en todas partes Que significa salida Se ha ido el conejo ¡Oh! ¡Se abstrajo! Está bien ¿Qué? ¿Es eso? ¡Oh! Podría ser esa cosa terrible De la que estaba hablando antes Cuando llegas a tu límite ¡Ah! ¡Anda! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Tal vez podemos arreglarnos Y llamamos a quien! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Escucha! Sé que no siempre nos llevamos bien Cuando me criticaste por reírme Por venda de tus chistes Juro que realmente pensé Que eran graciosos ¡Solo estaba teniendo maldita! ¡Madre mía, chicos! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? ¡Que se la va a cargar! ¡Mirad! ¡Eh! ¡No! ¡Madre mía, chicos! ¿Qué está pasando? ¡Ay! Le ha dado un calabrazo ¿Qué ha pasado? Ha quedado como... Como buqueada o algo así Esto es muy raro, chicos ¡No! ¡Pobby, huye! ¡Huye! ¡Pobby, huye! ¡No! ¡Está cargando el circo, chicos! ¡Mirad! ¿Y ese bicho? ¿Ahora está suelto ¿Y está huyendo? ¿O qué está pasando? ¡Madre mía, muchacho! ¡Qué miedo! ¿Eh? ¡Eh! ¡Se ha medio bugeado ya también! ¿Qué le ha pasado en la mano? Ahora la tiene medio pocha No sé lo que estoy viviendo Vimos a un clan Llevar una pieza de súbulo Allá abajo ¿Recuerdas? ¡Ah, sí! Gracias por recordármelo ¿Están mirando? ¿Están mirando? ¿Están mirando un agujero negro? No sé ¿Eso es un agujero? Mira el conejo por detrás ¡Miradlo! ¿Qué tal? Amigos Encontramos el agujero de súbulo Genial ¿Cómo está cósmico? Ah, vale Que se ha metido por ahí ¿Pero qué no sigue enojado conmigo? Bueno, rime de sus chistes ¡Oh! ¡Eso está llorando siempre! De hecho Creo que nunca lo había visto tan feliz Bueno Es bueno saber que no ha perdido la cabeza por completo Es más Me pidió que te diera esto ¿Pero qué? ¡Hala! ¡Eh! ¡Maldito conejo! ¡Los ha metido ahí dentro! Y ahora se ha metido también Pero bueno Oye ¿A dónde van? ¿A dónde irán, chicos? ¿A dónde irán? ¿Dónde están yendo? ¿Qué ha sido eso? ¿Y estos están esperando como abajo? ¡Ah, mira! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! Increíble Y le pega una patada al último golo ¡Toma! ¿Y ahora lo cambia por pleno? Ah, no, lo rompe y ya está ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¿Y dónde se han metido, chicos? ¿Dónde están? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Creo que es un nido! ¡Ay, va a ser el nido de los... De los bichitos! ¡Ja! Se ha puesto... ¡Tú ha destruido Todas las habitaciones! ¡Mira! ¡Hágate! ¡Aquí estoy! ¡Ha quedado como glitcheada! ¡Como bugueada, chicos! ¡Miradla! ¡Mira! ¡Y ella tiene la mano también! ¡Yo no quise dejarte así! ¡Solo mira! ¡Mira mi mano! ¡Yo no! ¡No sabía qué hacer! ¡Esa bien! ¡Madre mía, chicos! ¡Qué miedo! ¡Lo que tienes que hacer! ¡Es encontrar a Kale! ¡Él será capaz de arreglarme a mía! ¡Claro! ¡Kane lo puede arreglar, seguro! ¡Oh, Kane! ¡Pero y dónde está Kane! ¿Dónde puedo encontrarlo? ¡Claro! ¡Yo no tengo idea! ¡Sólo lo busco! ¡Y grita su nombre! ¡Ahí va! ¡Venga, chicos! ¡Tenemos que buscar a Kane! ¡Lo buscaré! ¡Tú quédate ahí! ¡No es que puedas moverte ni nada! ¡Ah! ¡Sólo resiste! ¡Volveré! ¡Lo prometo! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Y, Pumli! ¡Lamento que tu primer día haya sido tan terrible! ¡Cuállate, la chicos! ¡Ah! ¡Sí, bueno! ¡No te preocupes! Voy a buscar a Kane, ¿sí? ¡Venga, corre! ¡Corre por Kane! ¡Porque la pobrecita! ¡Mírala cómo está, chicos! ¡Es que está sufriendo! ¡Está ahí como... ¡No sé! ¡Bugueada, glitcheada! ¡Kane! ¡¿Dónde estás?! ¡Tu pequeño problemón! ¡Tu pequeño problemón! Además, de verdad. A ver si lo encuentran, chicos. Vamos a ver... ¿Dónde estará? ¿Dónde creéis que está, chicos? ¡Ahí va! ¡Eso que es! ¡Qué miedo! ¡Está abriendo todas las puertas! A ver, ¿qué puertas encontrará? ¡Ay va! ¡Que se encuentra el bicho, chicos! ¡No! ¡La está viendo! ¡Iba a ir a por ella! ¡No! ¡Corre, Pondy! ¡Corre! ¡Qué forma de masa no glonkiniana! ¡Se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Kroin! Al conejo le digo al todo, ¿eh? ¿Tú ves la reina? Mira. Me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente recognante. ¡Qué despreciable! ¡Un conejito que abre la boca en presencia de mi figura real! ¡Qué miedo da, ¿eh? Bueno, como miembro de la realeza, me gustaría preguntar amablemente si... ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí está Subo! ¡Hola, Subo! ¡Ayúdenme, hijos de... ¡Eh! ¡Ahora no quiero ayudarte! ¡Hacen piedra, papel o tijera! ¡Siempre pierdo! ¡Ja! ¡Siempre pierde porque no puede sacar otra cosa que no sea papel! ¡Le ha hecho piedra, papel o tijera! ¿Y se lleva en su mano? ¡Ahí va! ¡No! Se lo acaba de comer Ah, estará bien El conejo sabe cosas, ¿eh? El conejo sabe lo que está pasando, pero hace como que no sabe lo que está pasando ¿Qué hace? Mira Ah, porque no se había visto todavía, chicos No sabe cómo es Mira ¿Eh? ¿Y esos son monizos? Ah, bueno Una buena distracción Mira y se esconde Muy bien, muy bien Pondi, muy bien Escóndete Que no te vea Chicos, qué miedo que me da ese bicho ¡Ay! Se lo ha comido ¿Qué pasará al final, chicos? Estoy... Estoy... Madre mía No sé cómo va a acabar esto, pero Me da mucho mal rollo La película esta me está gustando bastante, ¿eh? ¿Dónde está King? ¡Salida! ¡La puerta, chicos! ¡Ahí está la puerta de salida! ¿Saldrá? ¿Y se acabará la película? ¿Qué pasará? Está saliendo por... ¡Ha salido por la puerta de salida! Está saliendo, chicos Hay otra puerta de salida Está atravesando puertas de salida A lo mejor esto fue lo que le pasó a Pondi, chicos Que empezó a salir por las puertas Y apareció en Plátano Villa Y por eso ahora está aquí Oye, va, mira Esa puerta ha desaparecido ¿Y ahora Pondi se ha quedado ahí dentro atrapada o qué? Estúpida variedad de coloridos personajes No se dan cuenta de que todo debe volverse Gloing Yo soy Gloing Ustedes serán Gloings Es Gloing Todos sus bichitos son Gloings Quiere convertir a todos en Gloings Esto es tonto y extraño ¡Ja, ja! Bueno Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Todavía lo estás viendo! No estoy aquí por la aventura ni nada Solo vine para esconder mi... ¡No! Madre mía, se está peleando con el... Con la serpiente gigante esa de colores La está buqueando La está glicheando también Por las escaleras mecánicas Hay unas escaleras mecánicas ahí Madre mía ¡Eh! La ha empujado El conejo es malvado, eh Mirad lo que cara de malvado tiene Todo este desastre no fue por ella ¡Cállate! Quiero oír las escaleras Quiero oír las escaleras Mira, y Povni sigue por ahí por las puertas, chicos Yo definitivamente creo que esto fue lo que le pasó Esto fue lo que ocurrió antes de venir a Platanovilla Empezó a atravesar las puertas estas de salida Y apareció en nuestra ciudad Ahí va Estoy buqueada con la mano A lo mejor aquí se ha desbuqueado O sea, deslicheado Pero mirad, chicos Ahí está Atravesando una y otra puerta Y otra Y otra Y otra Pobrecita No para, no para, no para Claro, ya no puedo ir para atrás Porque ha desaparecido la puerta ¡Llevo! Pobre Povni, chicos ¿A dónde llegará? ¿Veremos la ciudad de Platanovilla aquí? ¿Has visto un ordenador? ¡Un ordenador! Está volviendo loca, chicos Pobrecita ¿A dónde va? ¡Eh, ya! ¿Qué es eso? Circus Amazing Madre mía, chicos ¿Qué está ocurriendo? Esto es muy raro ¡Oh! ¡Ha llegado el vacío! Que hemos visto al principio ¡Hondó! Seguramente aquí Es donde ha llegado A la ciudad de Platanovilla, chicos Efectivamente Tiene toda la pinta ¡Mirad! Atravesó el vacío Y apareció aquí Por eso está aquí atrapada ¡Oh! ¡Oh! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Es un anuncio? ¡Anda! ¿Cómo arruinará la sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Eso es? ¿Cómo? ¿Pero qué diablos fue lo que pasó aquí? ¡Ah, sí! Mis acciones ¿Kane? ¡Kofmo pasó por una especie de Kofmosis y se abstrajo! ¡Kofmo se abstrajo! ¡Pero por qué nadie me lo dijo! Pero si te estaban llamando ¡Ahí va! Mira que fácil se lo ha llevado ¡Wow! ¡Puedo creer que Kofmo terminará así! No te ofendas, Kinger Pero siempre pensé que tú serías el próximo ¡Gracias! ¡Ahí va! Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada ¡Tengo mucho dolor! ¡Ay, pobrecita! ¡Ah! ¿Y la arregla así de fácil? Y también la mano ¿Qué fácil, no? King tiene muchos poderes aquí, chicos Por eso podía volar Y me hizo desaparecer el otro día ¡Mmm! Pobrecita ¡Pobrecita! ¡Aun así derrotaron a la reina Gloin! ¡Que entonces la aventura terminó! ¡Su recompensa es un delicioso festín digital! ¡Bien! ¡Pobrecita con nuestro chef jefe Bobo! ¡Mmm! ¡Echa con el amor que legalmente puedo dar! ¿Saben qué? Tengo mucha hambre Pero tú no hiciste nada Yo también tengo hambre ¿Pero no puedo tener hambre? Bueno, en realidad no Porque no necesitamos comer, beber o dormir en este mundo digital Ahí va Entonces la comida digital aquí solo emite la sensación virtual de comer ¡Pobre Pomni, chicos! Yo creo que entonces aquí decidió volver a buscar la salida Y entonces acabó en Plata Novilla Pero es que miradla Creo que se está acabando la película, chicos Está comiendo y está triste Porque realmente no tiene hambre, pero... ¡Madre mía, chicos! ¡Pobrecita! Miradla, está ella sola ahí, absorta en sus pensamientos Está pensando en cosas No está escuchando nada de lo que están diciendo sus compañeros Porque está simplemente pensando que está atrapada Y no puede hacer absolutamente nada Y por eso intentó salir por la puerta de salida Y yo creo que acabó con nosotros ¡Ay, pobrecita! ¡Miradla! Efectivamente, está atrapada En el maravilloso Circo Digital Como dice... ¡Uy, está en un vacío gigante! ¡Eh! Está... Está dentro... ¿Cómo? ¡Ahí va, chicos! ¡Se ha terminado! Efectivamente, se ha acabado ya Estos son los créditos ¡Madre mía, por nada, chicos! Dejadme en los comentarios si os ha gustado mucho esta película Y si queréis que veamos más del maravilloso Circo Digital Gracias por haber llegado hasta aquí Si habéis llegado hasta aquí, comentar ¡Mago, te quiero! Y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós!